Desde Santiago de Veraguas, en la hermana República de Panamá, les saluda con afecto Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Gracias a todos los que hacen posible este magazine en familia. Mi saludo cariñoso y vamos con nuestro tema, porque estamos hablando de cosas importantes, estamos hablando de tu familia. Y tu familia no es cualquier cosa. Tu familia es tal vez el proyecto más importante de toda tu vida. No has conocido personas que tienen éxito en los negocios, tal vez incluso tienen mucho dinero, pero llevan una tristeza profunda, porque las relaciones con sus hijos son muy malas, o porque sienten que el afán de dinero consumió el amor. Entonces, ganaron mucho dinero, pero perdieron, por ejemplo, a la esposa, o perdieron al esposo. ¿Y acaso se puede comprar una buena esposa, una verdadera madre, por un cheque de muchos ceros? Quizás haya quien se conmueva frente a una abundante cantidad de dinero, pero una cosa es conmoverse o interesarse por el dinero, y otra cosa es ser una verdadera madre y una verdadera esposa. Por eso, creo que tenemos que situar muy bien nuestras prioridades, y de eso venimos hablando en nuestros programas pasados. La familia no se puede formar en cualquier de repente. La familia no puede ser simplemente el producto de un accidente, ni tampoco es algo que funciona como un mecanismo automático. La familia, para tener verdadero éxito, requiere honestamente una buena preparación. Y la preparación más inmediata de la familia, por supuesto, es el noviazgo y el matrimonio. Digamos entonces unas cuantas palabras sobre el noviazgo. Mira, desde mi punto de vista, creo que la etapa más mal vivida en las distintas, entre las distintas etapas de la vida humana actual yo creo que la peor es el noviazgo. Y digo esto porque creo que no está cumpliendo su función. Es que el noviazgo tiene una función. El noviazgo tiene un propósito. Pero para que nos entendamos, empecemos diferenciando lo que es noviazgo de lo que es tener a alguien. Tener compañía, tener a alguien, alguien con quien salir, alguien con quien divertirse, o como decimos muchas veces en Colombia, alguien con quien rumbear. Eso es una cosa. Y a veces ese rumbeo y ese salir se traduce incluso en tener relaciones íntimas. Eso es una cosa. Pero eso no produce hogar. Eso puede producir abortos. Eso puede producir madres solteras. Eso puede producir padres irresponsables. Eso puede hacer que el hombre y la mujer se miren como objetos de placer. Pero eso no produce hogar. Así que el primer fracaso grande del noviazgo es que se le confunde con ese tipo de relaciones que no tienen ningún futuro. Y eso es grave. Pero aún en aquellos noviazgos que parece que tienen cierta seriedad, creo que se comete una falla gravísima. ¿Y sabes cuál es? Creo que falta hablar los temas realmente esenciales, los temas realmente profundos. El noviazgo no puede ser simplemente una exploración del cuerpo o de las sensaciones. Las sensaciones de mi cuerpo o la geografía de tu cuerpo. Ese no puede ser el noviazgo. El noviazgo es conocimiento de otro corazón, conocimiento de una mente para saber fundamentalmente si existe el suelo firme para hacer con esta persona un hogar. Si no es así, no lo llames noviazgo. Llámalo desastre.